Hola, estoy en barrarios que las fa 4 horas por 4 y te faremos una entrevista para conocer a mi yo ¿Cómo vas, Dios? Elispejo ¿Cuántas años te? 11 años ¿Cuántas años? ¿Vis a Branes? ¿Cuántas años? Vas a escuchar a Tebos y Alba, que es la capital de Mora ¿Cuántas años ha que estás aquí? Fájame un besito ¿Qué es el que más te agrada del teo país? Las personas de Nadal y las familias de México ¿Qué es el que más te agrada de la Cataluña? Las platjas y los caminos ¿T'agrada vivir en Cataluña? Sí, me gusta mucho ¿Cómo era la teva escuela? Era gran, amb molts nens, amb pati i amb dues plantes I del primer a tercer me he trucat amb la ministra i la quarta ministra Quina escuela te agrada la més? ¿El d'aquí o del teu país? Aquesta ¿Quién es el té humilde a preferir? Tres frijoles a fumar chaturro. Gracias, muchas gracias. Fins un alto día. Adiós.